Muy buenas, ¿qué tal? Supongo que ya tenéis instalado el programa editor de vídeo Shotscap. Ya sabéis que hemos visto en el tema que es multiplataforma. En este caso yo estoy utilizando la versión de Mac, pero es idéntica a la de Windows o a la de Linux. Al abrirlo por primera vez, veremos que nuestra lista de reproducción no tiene ningún elemento, al igual que nuestra línea del tiempo, porque aún no hemos añadido ningún archivo multimedia, imagen, audio o vídeo. Vemos la parte central donde se visualizan los archivos y aquí tenemos los archivos recientes. Bueno, en este caso yo he añadido algunas imágenes, audios, etc. Pero vosotros que ahora mismo no tendréis nada, ¿qué hacéis? Bueno, pues está claro, ¿no? Abrir archivo y elegimos. Por ejemplo, esta foto que tiene unos cuantos hashtags que hemos utilizado en el congreso Uterpe en las últimas ediciones. Esto se lo debemos a Juanjo. Tatarachín, va por ti. Bien, ya tengo mi imagen en reciente. Me la voy a llevar a mi lista de reproducción. Bueno, fijaros que conforme la he pinchado para arrastrarla, ya ese mensaje de aviso desaparece. Ya lo tengo aquí. Vamos a ponerle a esto un poquito de ritmo, por ejemplo, con la banda sonora de Ocean Eleven. Perfecto, suena bien. Fijaros que cuando pincho la imagen no pasa nada. Cuando pincho el audio tampoco pasa nada porque no estoy en mi línea del tiempo. Vamos a trabajar con esta imagen. La arrastro a la línea del tiempo. Automáticamente me crea una primera pista. Ya tengo mi pista con la imagen y en este caso vamos a añadirle la banda sonora de Ocean Eleven. Para ello, pues, nos venimos en la línea del tiempo y añadimos una pista de audio. Aquí tengo mi pista de audio. Ahí puedo arrastrar. Fijaros que se activa. Ahí puedo arrastrar el audio. Siempre que añadimos, fijaros lo que ha pasado, ¿verdad? Siempre que añadimos un vídeo o un audio tiende a colocarse al final del todo para que veamos hasta donde abarca. En este caso, pues, son casi cuatro minutos. Es tiempo bastante excesivo para una simple foto. Tenemos dos opciones. Ahora, cojo la imagen y la alargo los tres minutos y pico, lo cual, pues, no tiene mucho sentido. Añado muchas más fotos o para hacerlo más sencillo, en este caso vamos a minimizarlo todo. Para hacerlo más sencillo, podemos coger la banda sonora y recortarla, pues, a unos 30 segundos, 20 segundos. Perfecto. Fijaros, aquí tenemos nuestra lupa para ampliar, disminuir la vista previa de lo que estamos haciendo. Bien, ya tengo ahí la imagen, debajo tengo la banda sonora, la colocamos para que empiecen a la vez, a la par. Bien, genial. Pero no he hecho nada más que añadir un par de archivos a la línea del tiempo. ¿Qué ocurre si yo quiero que esta imagen tenga algún tipo de modificación? Me tengo que ir al menú de los filtros y en el más veo los diferentes filtros que este programa Shotcut me facilita para una imagen. Si quisiéramos añadir filtros de vídeo, que no es el caso, pero podríamos hacerlo, aquí tenemos el famoso y que trabajaremos seguidamente, Chroma Key o clave de color. En este caso, vamos, por ejemplo, a corregir el color de la imagen. Para corregir el color de la imagen, que es el filtro que hemos elegido, lo primero que tenemos que hacer es modificar un poco la visión de las ventanas que tenemos para ver el filtro al completo de sombras, de todos los medios y de luces. Si os fijáis, cada uno viene con la sigla inglesa de Red Green Blue, de rojo, verde, azul. Y para poder modificar el filtro en la imagen, lo primero es que veamos la imagen. Fijaros que aquí no la tenemos. Ahora. Bien, aquí estoy viendo mi imagen. En el momento que empieza a modificar la sombra, pues vamos a ir viendo como poco a poco vamos cambiando el color total de lo que estamos trabajando. Si alguna de las modificaciones no nos gusta, fácilmente volvemos atrás y dejamos como estaba. ¿Qué queremos en vez de trabajar con la paleta de colores? Queremos trabajar con los tantos porcientos. También tenemos la opción de ir subiendo, por ejemplo, en este caso, el rojo poco a poco. Conforme vamos subiéndolo, vemos como se nos va desplazando. Y se ve a simple vista que en el momento que pasamos a un 25% a un 40% de rojo, pues la imagen ya se ha modificado. Y además fijaros como el punto se ha ido moviendo cada vez más hacia lo que sería el rojo total. Si vuelvo a dejarlo en el 25% es como estaba, volverá al centro de la imagen. Este filtro pues no tiene más misterio. Queremos añadirle otro filtro. Pues nos venimos aquí. De nuevo a los filtros. Ponte que queremos rotar la imagen. De nuevo a los filtros.